A esto lo están denominando la pandemia de robo de celulares y se da no solamente en Colombia o Suramérica, sino en diferentes países del mundo. Testigo directo, sin hacer apología al delito, publica a parte de una entrevista con un delincuente sobre el modus operandi de los ladrones de celulares y la comercialización en Bogotá. Nuestro periodista Steven Mora investigó la ruta suramericana de los teléfonos hurtados que, pese al esfuerzo de las autoridades, ha sido muy difícil de contener. Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen las notificaciones. Un negocio podrido que afecta a toda Sudamérica. En mi caso, va pasando la persona, ya sé qué es lo que lleva, le sacó el celular o un arma y le quitó las cosas forzadamente. Esa es la maldad de quieto. Frustrarle la vida, dejarnos a nosotros, ahí sí como dicen, muertos en vida porque no saben el daño que nos hicieron, quitándonos a Diego. La tecnología, mancha de sangre. Me justifica la ventura, está bien, pero es para que su mercedor dene de mejor forma. Acompáñennos, les mostraremos cuál es la ruta de los celulares robados. La gente que sabe hacer eso, llega y los liberan, se los compran bien. El pasado 16 de diciembre, a Diego Pérez lo mataron por hurtarle su celular. Varias heridas con arma blanca acabaron con su vida. Habían dos en el pasto y dos a este lado, según la investigación. Entonces, ahí tal vez él forcejeó o de maldad lo apuñalaron. Le quitaron el celular y la bicicleta que era lo único que él llevaba, él no llevaba plata. Ahí era vuelta. Mira, ya lo tiene abierto. Ahí está. Y con esta mano se lo saca. Ahí está. Esa modalidad de cosquilleo se utiliza más que todo en los transportes públicos. Para que la gente no se dé cuenta tanto, tú no los estás robando. En Colombia, el año pasado, según cifras de la policía, se hurtaron más de 667.000 celulares y en promedio robaron 2.166 dispositivos al día. Es decir, en cada dos minutos, alguna persona en el país le quitaron su celular. Estamos generando más presencia de uniformados, sobre todo en transporte público, que es en donde más casos de hurto a celulares se han venido registrando. Yo ya tenía el celular y el chino me empujaba por el celular y saqué el cuchillo y le pegó una puñalada en el brazo. Y uno puede asegurar que han muerto más personas por hurto de celulares que por hurto de carros o hurto de motos o hurto de residencias. Según cifras de la policía, el atraco ocupa el primer puesto en este delito con más de 64.000 casos. Sigue el raporazo con más de 17.000, seguido del cosquilleo con más de 14.000 denuncias de robo. Entramos a un centro comercial reconocido en Bogotá sobre la zona del centro y vender un celular que supuestamente habríamos hurtado era muy fácil. No nos preguntan de dónde proviene. La verdad, a ellos no les interesa. Lo que sí les importa es hacer un negocio con un celular que puede, estar manchado de sangre. En el hurto, el juez tendrá que determinar o dar medida privativa de la libertad a aquella persona que comete el delito, cuyo monto es superior a los 4 millones de pesos. Las autoridades realizan innumerables operativos de manera conjunta para revisar qué celulares se reportan como robados por medio del email. El procedimiento para verificar el email de un celular y verificar si tiene reporte por hurto es en el celular se marca asterisco numeral 06 numeral. Ahí le va a dar el email que solo es particular para este celular. Según un estudio de ASOMOVIL, los celulares se mueven por toda Sudamérica. Los que se roban en Colombia, muchos son enviados a países como Ecuador, Perú, Venezuela o Argentina. Y mientras la justicia intenta reforzar las penas para los llamados delitos menores... Uno se siente desprotegido como si no hubiera justicia, como si no hubiera justicia, no pasa nada, simplemente otro caso más. Las miles de víctimas de este delito gigante esperan justicia. Bueno, donde hay negocio ilegal, hay crimen, desafortunadamente, son muchas las vidas cegadas por el robo de celulares, mientras que muchos homicidas quedan libres y tranquilos por la calle, haciendo de las suyas. Bueno, si usted quiere conocer más de nuestras historias, visítenos en testigodirecto.com y suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque Testigo Directo las historias son diferentes. ¡Gracias!